Salud mental y COVID-19 La salud mental es el estado de bienestar, tanto emocional, psicológico y social, en el que las personas son capaces de enfrentarse ante las situaciones cotidianas, son responsables, resuelven los retos y tienen buenas relaciones con los demás. El miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales ante momentos de incertidumbre, situaciones de cambios o crisis. El temor de contrar el virus en una pandemia como la del COVID-19 y sumando el impacto de los importantes cambios en nuestra vida cotidiana provoca que nuestra salud mental pueda afectarse. Algunos cambios que se presentan son El trabajo se realiza desde casa Aumentó la tasa de desempleo, lo que provocó una gran preocupación por la falta de ingresos económicos para el sustento del hogar. La educación de los niños y jóvenes es en casa. De hecho, hay estudios psicológicos que reflejan que las clases en línea provocan ansiedad, estrés y depresión. Esto debido al encierro, ya que cada estudiante tenía una rutina diaria ya establecida y no todos están preparados para los cambios. Y por último, la falta de contacto físico con los seres queridos y con los amigos. Los problemas emocionales más frecuentes son Número uno, el estrés. Este puede provocar cambios en el apetito y en los niveles de energía. Dificultad para dormir, para tomar decisiones o concentrarse en actividades cotidianas. También provoca reacciones físicas como dolores de cabeza o cuerpo, problemas estomacales, etc. La depresión es otro gran problema, ya que al haber un distanciamiento social, las personas suelen sentirse solas. El no ver a su familia hace que se pongan tristes. El tercer problema es la ansiedad, que se presenta debido a la preocupación y el miedo excesivo de contraer el virus. Entre sus síntomas se encuentran el aumento de la frecuencia cardíaca, también conocida como taquicardia, sensación de nerviosismo y sudoración. La irritabilidad trae consigo problemas como insomnio, inapetencia y sentimientos de ira o enojo. ¿Cómo cuidar mi salud mental? Es muy importante mantenernos activos, realizar ejercicio por 30 minutos, dormir 8 horas diarias, comer balanceadamente y a la hora correcta, mantener comunicación con familiares y amigos, realizar actividades en familia y evitar el consumo de alcohol o droga. De hecho, hay personas que han aumentado su consumo pensando que pueden ayudar a afrontar sus miedos sobre la pandemia, pero en realidad pueden hacer que empeore la ansiedad o depresión. Algunos beneficios de la salud mental son una buena salud física y una rápida recuperación de enfermedades físicas, relaciones de calidad con las personas del entorno, un buen estado de bienestar y proyectos para nuestro futuro. Y por último, una mejor calidad de vida de nosotros. Así que la salud mental es igual importante que la salud física, por eso no hay que descuidarla.